It's so easy, literalmente nos relata lo fácil que se le hacía conseguir cosas a los integrantes de los goons. Este tema fue escrito por el bajista Doof cuando éste aún formaba parte de los Hollywood Raw. Doof nos explica que esta canción principalmente nos relata lo fácil que a él se le hacía conseguir ciertas cosas de sus fans, porque, aunque él aún no contaba en esos días con la fama que hoy en día tiene, sí que tenía esa aura de rockstar y por ende las chicas se volvían locas por él. Doof llegó a Los Ángeles prácticamente sin nada, por lo que en muchas ocasiones sus fans, novias o pretendientes le compraban ropa, comida, drogas, le conseguían un lugar en donde quedarse y por qué no, de vez en cuando también lo complacían en otras cosas. A raíz de todo esto, Doof se dio cuenta de que al menos para él, se le estaba haciendo muy sencillo subsistir en aquella ciudad, así que él decidió plasmar todo esto en una canción y así es como nació la letra para lo que sería el tema llamado It's so easy. Bien, una vez explicado esto, comenzaré a analizar la letra de esta canción. Primero que nada, comenzaré con el inicio del tema, el cual es el siguiente. Veo a tu hermana con su vestido de domingo, ella quiere complacer, pone su mejor cara, ella está dispuesta a tomar, no hay necesidad de intentarlo, ella está lista para hacer. En esta parte, lo que la banda nos quiere dar a entender, es que las chicas con las que ellos salían siempre, estaban dispuestas a complacerlos con lo que ellos pidieran. Después, viene el coro, el cual se estará repitiendo a lo largo de la canción, el coro, es el siguiente. Es tan fácil, fácil, cuando todos intentan complacerme, cariño. Es tan fácil, fácil, cuando todas intentan complacerme. En el coro hacen referencia, nuevamente, a que se les hacía muy fácil conseguir muchas cosas, de las chicas con las que salían. También vemos, que más adelante, hay una variante para el coro, el cual es este. Tan fácil, pero nada parece complacerme. Todo encaja tan bien, cuando me desvanezco en la noche. En esta parte nos dan a entender, que sí, que conseguían cosas muy fácilmente, pero aún así, a pesar de todo esto, los chicos de los Goons querían más cosas. Querían fama y mucho más. Bueno, yo creo que en sí, todo lo que han logrado conseguir. En el segundo verso, la banda nos da a entender, que en Los Ángeles, todas las noches eran de fiesta y desastre. Pues recordemos, que ellos radicaban ahí, en los ochentas. El segundo verso, es este. Los autos chocan todas las noches, bebo y manejo. Todo está a la vista, hago el fuego, pero pierdo el extintor. Doy en el blanco, todas las noches. En este verso, también, nos dicen, que solían meterse en muchos problemas, por eso dicen, hago el fuego, pero pierdo el extintor. Y claro, no podía faltar la referencia, a que tenían mucho sexo. Esto lo vemos en estas palabras, Doy en el blanco, todas las noches. Hey, espero que les esté gustando el video. Para el próximo video, estaré analizando la letra del tema Night Train. Así que si no quieren perderse del análisis, suscríbanse a este canal llamado La Rocola de David. Recuerden que actualmente, ya están los análisis de los temas Paradise City, Mr. Browston y My Michelle. Y si me estás viendo desde Facebook, dale like a la página, pero sobre todo, mejor suscríbete al canal de YouTube, porque en Facebook, tardo más en subir más los videos. La plataforma principal es YouTube. Ahora sí, los dejo que sigan viendo el video. Ahora les mostraré el tercer verso. Es este. Aquí prácticamente mandan a la mierda a todos aquellos que se sentían superiores a ellos. También, si no mal recuerdo, puede que este dato esté mal, pero... Me parece que aquí también están insultando a la escena glam de aquella época. Porque, aunque ellos de cierta manera en los inicios también tenían esa pinta, sí que detestaban todo aquello del exagerado de la escena glam. Ya saben, uñas pintadas, caras muy maquilladas, pelo muy alborotado y pintado. Todo eso. Por eso ellos tenían esa pinta más rockera. Así que con este verso, insultaban a la escena glam de aquella época. Y ya para terminar con el análisis, les explicaré el último verso, el cual es este. Entonces ven conmigo. No me preguntes dónde, porque no lo sé. Trataré de complacerte. No tengo dinero, pero se nota. Como les decía, en esos años los integrantes no contaban con mucho dinero, pero sí tenían quien los mantuviera. Entonces, en este verso describen esto. Por eso, él, no tengo dinero, pero se nota. Y con esto, doy por terminado el análisis de este tema. Me faltaron unos versos por analizar, pero... Realmente hacen referencia a lo mismo. Así que omití uno o dos versos para no hacer tan repetitivo el video. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que próximamente estaré subiendo el análisis del tema Night Dream. Me llamo David y esto ha sido todo por el momento. Bye.